Jeve a su mesa, la calidad de la mejor carne. Corte Criollo, expertos en Corte Prion, una gran variedad en carne nacional. Las más frescas varas llegan todos los días para entregarle un servicio de calidad. Con el sello de Corte Criollo, prefiera carnes rojas, de cerdo, pollo y las más deliciosas longanizas de contulmo. Frescas de la zona, del productor a su mesa. Con la calidad, atención y precios de Corte Criollo. Visítenos en la Avenida Higgins, 1677, local 3, de lunes a viernes, de 9.30 a 14 horas y de 15 a 20 horas. Y los días sábados, de 9.30 a 14.30 y por la tarde, de 16 a 20 horas. Nuestro teléfono, anótelo, 452-65-6470. Y recuerde, puede pagar con todo medio de pago. Comprar en Supermercado La Herradura es más conveniente y mucho mejor. Por precio, calidad y buen servicio, Supermercado La Herradura es el supermercado de Angol. Visítelo en pleno centro de la ciudad, frente al mercado. Supermercado La Herradura, gente nuestra. Desde Angol, entregando calidad, atención y buen servicio siempre. Música Cada día trabajamos con la misma energía de entregar un gran servicio de reparto domicilio a nuestros habitantes de Angol. Para que nunca les falte la energía que mueve a muchos hogares. Lipi Gas, el gas de los angolinos. Siempre presente con un servicio rápido y eficiente. Y con un moderno sistema de pago en tarjetas de crédito y bancarias. Gracias por preferirnos. Lipi Gas, Chacabuco 99. Más cerca de usted. Con el alto auspicio de... Supermercado La Herradura. Precios bajos siempre. Lipi Gas, el gas de los angolinos. Estamos más cerca. Presentamos... Hora de Noticias. Centrado. Estamos iniciando la entrega informativa aquí en Canal 5 Televisión. Informaciones que prepara, como es habitual cada día, nuestro propio departamento de prensa. Estos son los titulares. Se encuentran listos los pagos del empleo joven y mujer trabajadora. Diputado Berigas presentó un proyecto de ley para los profesores. Se aprobó aumento del salario mínimo. El Colegio Urbano Carrera realizó actividades 10-8. Comenzamos de inmediato a desarrollar estas informaciones a través de Hora de Noticias aquí en Canal 5 Televisión. Hasta nuestra ciudad llegó el Ceremi del Trabajo y Previsión Social. Patricio Sáenz, para informar sobre el paga anual del subsidio al empleo joven y al bono de la mujer trabajadora. Junto con esto, también realizó un importante llamado a informarse de este beneficio, que es para los jóvenes de entre 18 y 25 años y las mujeres mayores de 25 años. Hoy día nosotros lo que queremos hacer es una invitación a los jóvenes y a las mujeres de la provincia de Mayeco a que puedan cobrar el bono de la mujer trabajadora, por un lado, y el subsidio al empleo joven, que están disponibles, y también el llamado a que postulen. ¿Cómo se hace? Se hace directamente en las oficinas de Chile Atiende o del CENSE cuando corresponda, en el caso de acá de Mayeco, lo podemos hacer, y en Angol, en las oficinas de Chile Atiende, para postular a las distintas iniciativas que existen. Una para los jóvenes, los jóvenes que tienen entre 18 y 25 años, 24 años y 11 meses específicamente, y a las mujeres trabajadoras que tengan más de 25 años. Este es un instrumento que fomenta la empleabilidad y que está dirigido principalmente a donde más nos cuesta el empleo y donde sentimos que están más vulnerables, que es los jóvenes y en las mujeres. En el caso del bono de la mujer trabajadora y en el caso también del subsidio al empleo joven, deben estar con contratos de trabajo formales, deben estar trabajando con sus cotizaciones al día para que puedan postular. Eso es fundamental. Pero principalmente estos dos programas, estos dos instrumentos, son parte del ingreso étnico familiar que fue creado por el presidente Piñera en su primera administración y quien viene a acompañar con subsidio a todas estas personas que aprovechan su oportunidad y en el caso de las mujeres, cuando ingresan al mundo laboral, puedan complementarles sus ingresos hasta que puedan mejorar su condición de vulnerabilidad. Las personas que puedan postular a esto deben estar dentro del segmento del 40% más vulnerable y no puedan tener una renta superior a 480.000 pesos. En el caso de la inversión para Mayeco, en este programa se está beneficiando sobre 15.000 mujeres y jóvenes en este año y por otro lado también con una inversión que supera los 1.800 millones de pesos. A nivel regional estamos con una inversión que prácticamente llega a los 6.000 millones de pesos y que aborda a 36.000 mujeres y jóvenes. Una ayuda que no se esperaba, así que es mi primer año que estoy recibiéndolo, sí. Por un lado recibes el sueldo que te paga tu empleador y por otra parte recibes el bono también. Correcto. Complementa un poco la renta. Obviamente, bueno. Le viene bastante bien, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo está recibiendo? ¿Mensualmente o lo está...? Anual. ¿Lo recibe anualmente? Sí. Excelente porque es una plata que uno no cuenta, que le llega como caída del cielo. Así que muy bien. Anual. ¿Anual? ¿Sí? O sea, ¿un solo para vos? Un solo. ¿O para la fiesta o no para marzo? No, porque depende cuando uno postula y hay unos meses que le dan. ¿Hay un hecho para cobrar? Exacto. ¿Pero? Exacto. Y destacando más informaciones también podemos contarle que el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Mario Benigas, presentó este martes un proyecto de ley que establece una protección especial, penal, para los profesores y también profesionales de la educación, así como para funcionarios de la salud, castigando con pena de cárcel a quienes agredan, golpeen y maltraten a estas personas. La iniciativa personal de un proyecto de ley que acabo de ingresar a trámite se trata de lo siguiente. Todos hemos sido testigos de cómo se ha ido produciendo cada vez con mayor frecuencia agresiones a los profesores, a los funcionarios de la educación y también, por desgracia, a funcionarios de los servicios de salud. Recientemente, por poner algunos ejemplos, tuvimos este ataque de encapuchados en el Instituto Nacional que rociaron con benzina a funcionarios, entre ellos profesores. Gracias a Dios no lograron incendiarlo, pero si le están tirando benzina es con un propósito. Recuerdo el caso de una profesora en Cartagena que fue golpeada por el padre, la madre y un alumno. La dejaron con lesiones gravísimas, incluso con la posibilidad de perder un ojo. Aquí en la octava región y suma y sigue. Entonces, yo venía hace rato madurando la idea de elaborar un proyecto de ley que le dé una protección especial a los profesores y a los funcionarios de educación, incluimos también a los de salud. ¿Por qué? Porque ellos cumplen un rol especialísimo. Y nosotros, la sociedad, que le entregamos, en el caso a los profesores y a la escuela, nuestros hijos, y le entregamos la responsabilidad de formarlos y educarlos, coherentemente, para que puedan hacer eso, tenemos que entregarles el respaldo y la autoridad y el respeto necesario para que puedan hacer esa tarea. Caso contrario, no la van a hacer. ¿Qué es lo que proponemos? Que se le demos el mismo trato que se da en el Código Penal a otro tipo de autoridad. Hay un apartado en el Código Penal que, por ejemplo, autoridades como los carabineros, como los jueces, como los fiscales, le dan un trato distinto al ciudadano común. Ese es el trato que queremos para los profesores y los funcionarios de la educación y de la salud. Y para eso proponemos modificar el Código Penal y aumentar en un grado las penas. O sea, hoy día existe efectivamente pena, sanción, ¿no es cierto?, cuando tú provocas lesiones gravísimas, graves o leves a una persona. Bueno, esto queremos aumentarla en un grado, cuando se trate de profesores, funcionarios de educación o de salud. Eso implica que si alguien golpea, agrede a un funcionario, a un profesor, y le provoca lesiones gravísimas, entonces la pena que tendrá será presidio mayor en su grado medio, que significa 10 años, un día y hasta 15. Suena drástico y duro, pero precisamente se trata de que llegó el momento de decir basta, no podemos seguir tolerando como sociedad, a mi entender, ¿no es cierto?, que cualquiera se sienta con el derecho de resolver los conflictos por la vía de la agresión, ¿no es cierto?, los profesores tienen una autoridad. Estamos así revisando noticias e informaciones aquí en Canal 5. Se aprobó al fin el proyecto de reajuste salario mínimo, que tras el apoyo precisamente de la Cámara de Diputados y el Senado, quedó en condiciones de convertirse en ley, que comienza a regir este 1 de septiembre. El tema legislativo esta semana se avanzó en el tema del salario mínimo. Habíamos tenido un impasse importante con gente de la oposición la semana pasada, de hecho no se pudo llegar a un acuerdo y no hubo reajuste en el mes de agosto, pero sí hoy día valorar el esfuerzo de todos los sectores políticos, o de la gran mayoría de los sectores políticos, que finalmente se llegó a un acuerdo y con eso se le dio tranquilidad a los trabajadores y también a los que generan trabajo, en el sentido de que el ingreso mínimo no solamente está fijado por un año, sino que también más allá de un año, y eso le da certeza a quienes reciben una remuneración y también a los que generan trabajo para saber cuánto van a tener que cancelar a futuro a sus propios trabajadores y con eso da la opción, da la oportunidad de cierta seguridad a quienes invierten y a quienes también están recibiendo una remuneración. Por lo tanto, valorar el esfuerzo realizado por todos los sectores, valorar el trabajo realizado por el gobierno que rápidamente, después del impasse que hubo, presentó un proyecto y obtuvo el acuerdo para finalmente dar tranquilidad y avanzar más allá de lo que se había presupuestado en un principio con el salario mínimo. Y este viernes en el Colegio Hermanos Carrera de Angol se realizó la muestra gastronómica realizada por los alumnos apoderados del establecimiento. Además se realizó el acto oficial de fiestas patrias de dicho establecimiento educacional. De la actividad participaron diferentes autoridades quienes estuvieron presentes en este evento. Este año el Colegio Hermanos Carrera, dentro de su programa de fiestas patrias, ha querido preparar este acto con invitados especiales, donde nuestra escuela se viste de rojo, azul y blanco, donde los niños son partícipes de las actividades, apoyados en todo momento por sus profesores, por los asistentes, por los apoderados, ya sea en sus vestimentas, en la elaboración de las comidas, en los puestos, la decoración. Septiembre para la escuela se viste totalmente de nuestros colores patrios. Se vibra con nuestros niños revoloteando por los patios, en son de las músicas, en son de las cuecas. Y esto es vivir septiembre en nuestro colegio, disfrutando el mes de la patria y homenajeando en todo momento a nuestro Chile. Bueno, la presentación todos destacan. Tenemos un taller de música que se destaca totalmente, ya que estos niños comienzan en marzo, recién, a tener contacto con la guitarra, y hoy que se estén presentando. Es fantástico, es realmente un crédito a la monitora, a la profesora, señora Mabel Andrade, quien se esmera en que estos niños aprendan instrumentos musicales. También reconocer al trabajo de las educadoras, con la monitora que hoy día se encuentra con licencia, la señorita Mariela San Martín, pero con una destacada participación, donde nos representan la pérgola, algo tan clásico de los chilenos, y más en esta fiesta. También nuestro ballet, el taller de danza, dirigido por la señora Jessica Benavides, que siempre tiene destacada participación. También hemos querido destacar en esta oportunidad a nuestros bailarines, estrellas, que obtuvieron el segundo lugar a nivel comunal, y hacerles un reconocimiento público. Y llegamos al término de estas noticias, como siempre agradeciendo el favor de vuestra sintonía, gracias por informarse con nosotros. No se olviden que también estas informaciones ustedes las pueden revisar a través de nuestro canal en YouTube, Canal 5 Angol, a través de Canal 3, el RTV Canal, en la comuna de Arnaico, Canal 8, en la comuna de Los Auses. Es todo, gracias como siempre por informarse con nosotros. Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, Precios Bajos Siempre, Lipi Gas, El Gas de los Angolinos, estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias, Central. Jeve a su mesa, la calidad de la mejor carne, Corte Criollo, expertos en Corte Prion, una gran variedad en carne nacional. Las más frescas varas llegan todos los días para entregarle un servicio de calidad. Con el sello de Corte Criollo, prefiera carnes rojas, de cerdo, pollo, y las más deliciosas longanizas de contulmo. Frescas de la zona, del productor a su mesa. Con la calidad, atención y precios, de Corte Criollo. Visítenos en la Avenida Higgins, 1677, Local 3, de lunes a viernes, de 9.30 a 14 horas, y de 15 a 20 horas, y los días sábados, de 9.30 a 14.30, y por la tarde, de 16 a 20 horas. Nuestro teléfono, anótelo, 452-65-6470, y recuerde, vuelve a pagar con todo medio de pago. Comprar en Supermercado La Herradura, es más conveniente, y mucho mejor. Por precio, calidad, y buen servicio, Supermercado La Herradura, es el supermercado de Angol. Visítelo en pleno centro de la ciudad, frente al mercado. Supermercado La Herradura, gente nuestra, desde Angol, entregando calidad, atención, y buen servicio, siempre. Cada día trabajamos con la misma energía de entregar un gran servicio de reparto domicilio a nuestros habitantes de Angol, para que nunca les falte la energía que mueve a muchos hogares. Lipi Gas, el gas de los angolinos, siempre presente con un servicio rápido y eficiente, y con un moderno sistema de pago en tarjetas de crédito y bancarias. Gracias por preferirnos. Lipi Gas, Chacabuco 99, más cerca de usted.